hola a todos los lectores de la voz del sur quiero recomendarles tres libros cómic ilustrados que yo creo que son uno de los mejores compañeros de viaje para este verano son acuérdense que todo el mundo cómic ilustrado está funcionando muy bien porque creo que no sólo es importante leer sino que a su vez es poder interpretar las ilustraciones que van acompañando en todas estas historias yo tengo tres propuestas que creo que pueden ser de mucha validez para para leer en este verano uno es cómics existenciales que es un encuentro entre diversos pensadores escritores o artistas que deciden reunirse para un gran partido un encuentro un encuentro lúdico y entonces en toda esa relación en toda esa preparación de ese gran encuentro estos personajes de la historia del pensamiento universal empiezan a relacionarse de una manera que yo creo que nos puede dar no solamente ilustrarnos sobre la historia de la filosofía del pensamiento sino que los conocemos más de cerca y nos podemos también divertir porque yo creo que hay muchísima ironía y muchísimo humor en esta propuesta después tengo un libro que nosotros ilustrado de viñetas que no nos cansamos de recomendar que se llama fan home de la escritora alison betshell y de qué va es muy simple la historia de una adolescente en su relación con su padre este es un gran homenaje que ella hace a su padre y esa relación que ya estuvieron ella es una activista ilustradora y escritora lesbiana y estos son los inicios y el comienzo de descubrir y despertar de su sexualidad y como último yo hay una historia de Pierre Lemaitre un escritor francés donde descubrir su universo a través de esta novela que se llama nos vemos allá arriba esta novela ha tenido tanto éxito y es magnífica sobre la primera guerra mundial donde narra la vida de los soldados que participaron en esas batallas y de los altos cargos que también estuvieron en aquella primera guerra mundial y después cómo sobreviven y cómo trapichean a partir de ese conflicto entonces esta historia de Pierre Lemaitre ha tenido tres recorridos como literatura como cómic y como cine y yo creo que es una muy buena manera para entrar en el mundo de Pierre Lemaitre así que tres recomendaciones que para mí me parece muy válida y ustedes lo podrán juzgar si si las cogen si los compran porque me parece que buenos compañeros de verano un cómic un libro ilustrado siempre lo va a ser así que felices vacaciones